Sí, yo me siento desamparado. Si bien estuvieron predispuestos los primeros días, ¿no? Desde el Instituto de Vivienda que me iban a traer una casilla y de parte de la iglesia también que me iban a ayudar, algunos hermanos que me llevo bien, digamos, salvo el pastor que me agravió, me dijo que yo era un vivo. Después los demás, estoy esperando, el viernes vino una persona acá que trajo José Meya, ¿no? Un muchacho ahí que hace su trabajo, yo no lo critico ni nada, cada cual hace su trabajo a su manera, ¿no? Pero no, o sea, hasta aquí la casilla ni ahí, ni han venido las máquinas, usted ve cómo puede firmar por ahí, está puro pozo. La verdad que no estoy criticando, cada cual, vuelvo a repetir, cada cual hace su trabajo a su manera, yo mi trabajo lo hago a mi manera. ¿Hace cuánto estabas ocupando aquí? Y yo hace 8 años más o menos, cuando vino la Cieniza, ¿no? Yo estuve más allá, en realidad siempre viví por acá, por este barrio, pero hace 8 años cuando estuve en la ceniza, la última ceniza que cayó, que llegué acá, que se la compré a un tal Meya, un hombre por ahí. Tenés una situación ahora con el pastor de la iglesia, porque vos le has planteado, bueno, el incendio de hecho se origina en la iglesia, ustedes estaban en terrenos o en predios lindantes, y vos querés algún tipo de solución también. Sí, yo en realidad, a mí me jodió el agravio que me hizo el hombre, que me trató de vivo. Y aparte también, como institución, yo no tengo nada contra la iglesia, ni contra la religión, ni nada, ¿no? Pero ni siquiera me ha dicho, che, necesitas aguas, algo, como tantos animales, él sabía que yo tenía animales igual. También ellos perdieron todo igual, porque sacaron un televisor y 6 sillas, 6 sillas plásticas, y han perdido incluso más que yo, porque lo que tenía nadie era de mucho valor, más que yo. Pero digo, ¿y yo, viejo? Porque vino de allá, está bien, él no me quemaron, a propósito, fue un accidente, pero vino de allá, mire si me agarran la noche y yo traigo a mi hija, mire si me agarran la noche y me quema con mi hija. O sea, ¿con quién me lo paga eso? Si me muere mi hija o cualquier cosa. ¿Vos decís que te acusó de qué? ¿De querer ocupar más terreno ahora? Algo así, algo así, sí, sí. Me trató, me dijo que era un vivo. O sea, me agravió en realidad, porque en realidad me tenía que haber hablado bien. No tenía que haber hecho, sí, te cedo, pero bueno, lo arreglaremos. Bueno, y a la espera de alguna ayuda para montar tu casa. Claro, sí, sí. En realidad, la comunidad me ha ayudado bastante, me está ayudando, me ha llamado por ahí por andar dentro de los medios, que me ha hecho medio famoso a propósito, ¿no? Por una mala fortuna, ¿no? Que me ha tocado, pero después lo demás, o sea, como dije hace un rato, la institución supuestamente me va a ayudar, hasta aquí la han estirado y la han estirado. Está bien, todo lleva su tiempo, ¿no? Pero yo todavía sigo en la calle. Y bueno, y la sociedad, si fui a la radio nacional por ahí, no se puede nombrar, tengo los zapatos que tengo puesto. Y así, fui andando en otros medios, por ahí me llamaron la gente y ahí recibió cosas, y no, estaría totalmente. Y sí que no me estaba bañando, porque me iba a bañar y iba a salir, ¿viste? Si no, salgo en bolas para afuera.